Saludos, buen día. Hoy vamos a comenzar el video tutorial de la instalación del mod de VHUNP. VHUNP Next Generation LE. Este mod, como bien saben, tiene unos requisitos y los requisitos tienen otros requisitos. Así que vamos a estar trabajando todo eso. Empezamos con el mod VHUNP Next Generation LE. Estamos en Skyrim LE Legacy Edition. Esta es la página del mod aquí en Nexus. No puedo subir porque obviamente contiene fotos explícitas y demás. Así que no vamos a permanecer en esta área. En el área de descripción, en los requisitos, encontramos estos tres requisitos que están aquí. Tenemos Body Slide, Analfi Studio, el Skyrim Script Extender y el Maximum Skeleton Extended, que es el esqueleto. Cuando vamos a cada uno de ellos, encontramos también otros requisitos. Por ejemplo, si vamos al Script Extender, ya lo tenemos aquí. Este no tiene ningún requisito como tal. Cuando vamos aquí a la parte de descripción y requisitos, nos dice que no tiene ninguna dependencia. Simplemente lo instalamos y ya. Recuerden que en esta página no está alojado el mod. Esto es una página de referencia que ofrece información y demás de la metadata y demás. Pero yo probé aquí un enlace. De todos modos, yo lo voy a dejar en la descripción del video. El siguiente mod que vamos a estar trabajando es Body Slide, Analfi Studio. De igual forma, en el área de descripción, vamos a Requisitos y también nos dice que esto no tiene ninguna dependencia. Simplemente lo instalamos y ya. El siguiente mod es el mod del esqueleto. Vamos a ir aquí en el área de descripción, Requisitos. Y este sí nos dice que tiene tres requisitos. Tiene Forest New Idle, FNIS, Net Immerse Override y Race Menu. De igual forma, vamos aquí a verificar Race Menu. Descripción, requisitos. El requisito es el SKSE que ya lo tenemos en espera para instalarlo. El siguiente, Forest New Idle, Descripción, Requisitos. Dice que no tiene ningún requisito. Y por último, el Net Immerse Override. Descripción, requisitos. Lo mismo SKSE que ya lo tenemos. Una vez tenemos todos esos mods reunidos, vamos entonces a descargarlos y vamos a comenzar con la instalación de cada uno de ellos. Bien, el primer mod que vamos a estar trabajando es el SKSE. Yo le doy aquí un orden, más o menos, que nos pueda ayudar. Empezando por el SKSE, Race Menu, Net Immerse, Forest New Idle, Body Slide, Maximum Skeleton y por último, el cuerpo, BHUNP. Bien, vamos a empezar con el SKSE. Como dijimos, aquí en esta página no hay nada. Tenemos que ir a este enlace. Cuando estemos aquí, mucho cuidado que aquí hay tres versiones. Está la versión de lo que le llaman el Current Classic Build 1.7.3, que es el que corresponde a lo que sería el Skyrim original o Legacy Edition. Está el SE, Special Edition, que salió en octubre de 2016. Y está el VR, que se usa con el equipo. Vamos a trabajar obviamente con el Current Classic 1.7. No voy a estar usando el instalador. Vamos a estar usando el archivo que está contenido en un SIT file. Vamos a estar trabajando con ese archivo. Vamos a descargarlo. Y una vez lo descarguemos, lo vamos a descomprimir. Bien, una vez que descargamos el mod, el SKSE, como bien dijimos, vamos a descomprimirlo. Yo estoy usando WinRAR, yo le voy a dejar también el enlace para que lo descarguen en la descripción del video. Damos al botón derecho del mod y lo extraemos aquí mismo. Bien, una vez lo hacemos, ya podemos botar el archivo que está comprimido en el archivo WinRAR y nos quedamos con el que está descomprimido. Lo abrimos y al abrirlo vemos todo este tipo de, o todos estos archivos, ¿no? Que están aquí dentro. Nosotros vamos a trabajar con estos y este. El SRC lo vamos a obviar. Esa es una carpeta con una información que es básicamente para los creadores de mod y demás. Bien, yo lo tengo ya instalado, pero aún así, pues, vamos a volver a hacerlo. No hay ningún problema. Estoy utilizando el modo Organizer 2. Es el programa que voy a estar utilizando para el video. No Vortex, ni Nexus Mod Manager, Mod Organizer 2. Esa es la que voy a estar utilizando. Si no lo tienen, quieren hacer el video, tienen que conseguirlo. Bien, una vez aquí en el modo Organizer, yo voy a ir a esta opción que tengo aquí, que me dice Show Open Folders Menu. Voy a hacer clic y voy a ir aquí donde dice Open Game Folder. Aquí ya yo estoy dentro de la carpeta raíz de mi juego de Skyrim L. Es donde está el disparador o el launcher original del juego. Vamos a agrandarlo un poquito por aquí. Ahí es que yo voy a instalar manualmente parte de esos archivos del SKSE. Yo los tengo ya aquí. Los pueden ver aquí. Desde aquí, todo esto. Simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a seleccionar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos. Elegimos, arrastramos y soltamos. En mi caso, como ya yo los tengo, pues los voy a reemplazar. Y aquí están. Estos son los archivos que estaban acá en este modo. Lo otro que vamos a trabajar es esta carpeta de data. Esto lo vamos a comprimir en un archivo ZIF o WinRAR y lo vamos a instalar a través del Mod Manager. Para eso, lo seleccionamos, oprimos el botón derecho del ratón. Y vamos aquí, que lo añada a un archivo. Venimos aquí. No borramos lo que dice .rar, sino lo que dice data. Y le ponemos un nombre. Por ejemplo, SKSE. Y lo comprimimos. Una vez que ya está este comprimido, podemos cerrar esta ventana. Y en nuestro programa de Mod Organizer 2, vamos a ir aquí a esta opción. Que es para cargar un mod e instalarlo. Y le damos ahí. Una vez estemos ahí, entramos. Y encontramos nuestro mod. Que comprimimos. Y le damos a abrir. Y ya lo tenemos instalado. Usualmente, lo vamos a encontrar al final. Una vez está ahí, para poder moverlo. Ya que en esta ventana que estamos trabajando, es lo que sería el orden de prioridad. Ahora mismo, él tiene un orden de prioridad alto. A pesar de que está al final de la lista. Pero yo lo tengo instalado. Según mi orden de prioridad. El primero. Lo que yo voy a hacer. Yo tengo que venir a esta pantalla. Y si estoy en categoría. Tengo que sacarlo de categoría y ponerlo en New Groups. Que no me lo muestren los grupos. De lo contrario, si me muestran los grupos, no puedo hacer nada. O sea, tengo problemas. Lo mejor es sacarlo del grupo. Y venir aquí y subirlo. En mi caso, él va arriba. En el primero. Voy arriba, 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 hasta que llegue aquí. Obviamente, otra cosa que podemos hacer. En mi caso, yo le tengo una clasificación. Una categoría que yo le di acá. Que yo le puse prerequisito. Eso es algo que yo hice acá. Si queremos darle esa misma categoría. Si ya usted hizo una categoría suya, pues ya sabe cómo hacerlo. De lo contrario, lo seleccionamos. Oprimimos el ratón derecho. Y aquí cambiamos la categoría. Y en mi caso, pues yo le di la de prerequisito. Está aquí. Una vez yo la selecciono. Pues ya es el prerequisito. Si usted quiere crear una categoría nueva. Usted va aquí a este símbolo de herramienta. Va aquí donde dice Configure Mod Categories. Y aquí selecciona algún espacio, ¿verdad? Cualquiera de aquí. Yo por lo general selecciono el primero. Oprimo el botón derecho del ratón. Y le digo Añadir. Luego selecciono esa categoría nueva. Le doy un doble clic. Y le pongo un nombre cualquiera. Que yo quiero. Por ejemplo. SKS, por ejemplo. Y luego le doy OK. Y OK de nuevo. Y cierro esta ventana. Cuando voy a mi mod. Lo selecciono. Oprimo el botón derecho del ratón. Voy aquí a Change Categories. Cambiar la categoría. Y aquí está la que yo creé. SKS. Vamos a sacarlo de aquí. Para que no estén las dos. Y ahora vemos que está en la categoría SKS. Un ejemplo, ¿verdad? De lo que se puede hacer. Una vez que el mod está ahí. Lo activamos. Ya tenemos entonces la instalación del SKS completada. Bien, el siguiente mod en la lista. Es el Race Menu. Vamos a ir eliminando. Cejando ventanas. Hasta que nos quedemos en el del cuerpo. Que es el último. Como dijimos. El mod de Race Menu. El requisito es el SKS. Ya lo tenemos instalado. Así que podemos proceder. Vamos aquí a la. Al área de archivo. Y el archivo que vamos a estar descargando. Es este que está aquí. El Race Menu. La versión 3.4.5. Ya esto entonces lo tenemos. No hay ningún problema. En cuanto a los archivos. Este opcionario. No vamos a estar trabajando con eso. Entonces después le pueden echar un vistazo. Y demás. Así que lo que vamos a estar trabajando. Es este archivo. Vamos a bajarlo. Descargarlo manualmente. Obviamos eso. Ya lo tenemos. De igual forma. Una vez lo descarguemos. Lo descarguemos. En ese caso. Pues no tenemos que descomprimir nada. Simplemente procedemos a instalarlo inmediatamente. A través del modo Organizer. Una vez descargamos el mod. Lo tenemos aquí. Nuestra carpeta de download. Por ejemplo. De igual forma. En el modo Organizer. Vamos a ir de nuevo a este icono. Vamos a seleccionar nuestro mod de Race Menu. Y le vamos a dar a abrir. A veces aquí en este menú. Él tiene varias opciones. A mí me gusta por ejemplo. Que se vea la versión. Si usted no quiere que se vea la versión. Solamente el nombre del mod. Pues lo deja ahí. Esa es una opción que hay. Le damos OK. Y él ya queda instalado. De igual forma. Nuestro mod. Siempre va a estar en la parte. Al final de la lista. En la prioridad más alta. Como explicamos. Yo este. Lo tengo ya obviamente. Pruebamente instalado. Yo he tenido una categoría. Simplemente. Vamos a ir hacia arriba. Yo lo tengo en la misma categoría. Donde está el SKSE. En prerequisito. Lo tengo aquí. De igual forma. Lo selecciono. Oprimo el botón derecho del ratón. Le digo cambiar la categoría. Y elijo pues. La categoría en la que yo lo quiero poner. En mi caso. Prerequisito. Cotejamos que ya está en la categoría. Y luego procedemos a. Activarlo. Si tiene algún ESP. Va a aparecer aquí. Entonces le damos sort. Ya el mod organizer. Tiene el LUT integrado. Y aquí es donde el LUT. Se va a encargar de arreglar. Y poner en orden. Todos los ESP. Bien. Una vez. Hacemos esto. Ya tenemos nuestro segundo mod. El RACE Menu. Versión 3.4.5. Instalado. Bien. El tercer mod en la lista. Es el Net Immerse Override. De igual forma. El requisito. Recapitulando. El SKSE. Podemos proceder con la instalación de él. Vamos aquí a la. Área de archivo. Y es la versión 3.4.4. De igual forma. Te vuelven a. Recalcar que tienes el SKSE. Lo demás que hay aquí. Son archivos. Versiones. Ya. Viejas. Y que le damos a manual download. Obviamos eso. Ya lo tenemos. De igual forma. Una vez el descargue. Vamos directamente a la instalación. A través del modo organizer. No hay que descomprimir nada. Una vez lo descargamos. Tenemos nuestro mod aquí en el área de download. Bajamos nuevamente a nuestro programa de modo organizer. Buscamos nuestro mod. Le damos a abrir. En mi caso. Me gusta que se vea la versión. Le doy ok. Navego. Hasta el final de la lista. Lo selecciono. Y lo subo. En mi caso. Obviamente. Pues yo lo tenía ya. Instalado. Así que lo coloco. ¿Verdad? En donde yo lo quiero. De igual forma. Lo selecciono. Y le cambio la categoría. Que es prerequisito. Una vez. Ya lo tenemos ahí. Lo activamos. Como habíamos dicho. Si tiene algún ESP. Le damos aquí. Y le damos aquí a sort. Para que organice. Todos los plugins. El loot. De igual. De esta forma. Ya tenemos nuestro tercer mod. El Net Immerse Overdrive. Versión 3.4.4. Debidamente instalado. Siguiente mod. En la lista. Tenemos el. Famoso. FNIS. Que le dio vida. Al Skyrim. Las animaciones. Y demás. De igual forma. En los requisitos. Habíamos dicho. Que no tiene ninguna dependencia. Vamos aquí. A el área de los archivos. Y queremos ver algo aquí. Este es el archivo principal. Está en la. En la versión 7.6. Y te dice. Que una vez lo instales. Tienes que correrlo. Importante. Él tiene que generar unos archivos. Ahora. En los archivos opcionales. Hay otras versiones. Por ejemplo. Esta versión. Que dice. FNIS Behavior. 7.6. XXL. Lo que hace. Es que permite. Hasta 32.000 animaciones. Obviamente. Esta no permite tanto. Si usted es un freak. De las animaciones. Le encanta tener mucha animación. En el juego. Debe descargar esta. La XXL. Ahora. Aquí hay una advertencia. O sea. El. 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 Instalar este tipo. Un juego. De mod. Tantas animaciones. Este. Lo que va a hacer. Es que. Puede. Se tarda más. Generando. Los. Los archivos. Y te puede provocar. Con más frecuencia. Lo que llaman. CDT. Que es. Crash to desktop. Y el juego se cierra. eso es algo que tiene que tener presente si eligen esta versión y cargan el juego de mucha animación él se tarda más generando los archivos y también te corre el riesgo de que se te cierre más vamos a estar trabajando con la versión del archivo principal y a usted pues eso es decisión suya estas otras el FNI Scruture Pack es para ya para lo que le llaman la funcionalidad de las criaturas darle animación a las criaturas eso pues tiene que ver ya con contenido adulto y demás en combinación con otros mods que se instala y este es el de los Spells también por aquí hay algunos tutoriales para los que hacen mods y los archivos viejos bien, vamos a descargar entonces esta versión, la 7.6 de igual forma ese mod simplemente lo descargamos y procedemos a instalarlo la diferencia es que una vez lo instalemos tenemos que correrlo ejecutarlo inmediatamente una vez descargamos nuestro mod de igual forma vamos a proceder a instalarlo ok si esto le sucede esto es que el mod organizer no está como que no está detectando que el mod está como que comprimido de la manera correcta por lo general yo lo que hago es que voy a esta partecita aquí lo abro y oprimo la carpeta de data le doy al botón derecho del ratón y le digo set data directory una vez que él me dice looks good ya yo puedo proceder a instalarlo ya saben si le pasa pueden este seleccionar el mod abrirlo de esta forma y buscan la carpeta de data no funciona igual en todos los mods a veces hay que jugar buscar hasta que él te diga looks good que está bien y lo puedes proceder a instalar tiene que ver con esto con el data directory pero una vez está ahí ya puedes proceder a instalarlo de igual forma yo selecciono esta opción para ver la versión que tengo corriendo y le doy ok vamos a la parte de abajo y aquí lo tenemos y vamos a subirlo para colocarlo donde yo lo tengo que es el principio todavía yo estoy en la categoría de prerequisitos todos esos mods yo los tengo por lo general ahí ahora mismo pues tenía que actualizar yo estoy en la si en la 7.4.5 ya estaba en la 7.6 bien en mi caso por ejemplo si yo voy a actualizar lo que yo hago lo que yo hago y no he tenido problemas con eso obviamente yo deselecciono esta opción ¿verdad? yo voy a actualizar y yo tengo que deseleccionar esta opción yo lo tengo ya configurado aquí mientras yo lo tenga este seleccionado aquí y yo lo tengo configurado aquí ayudarle a Ron él me abre la pantalla a la vez que yo lo deselecciono ya no lo va a hacer ya esto no funciona no lo abre porque pues el mod ya no está activo ya no abre yo lo que entonces voy lo selecciono le doy al botón derecho del ratón y voy aquí que dice Open Explorer aquí en esta pantalla que abre es donde está alojado el mod yo voy a Tools herramienta y voy aquí Generate FNIF for Users lo abro doble clic y aquí está simplemente le doy un doble clic y lo ejecuto y le doy update de esta forma ya el 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 FNIF pues corrige el hecho de que yo pues ya no lo tengo lo estoy como quien dice pues desinstalando al instalarlo desinstalando al instalarlo y desinstalarlo yo tengo que correr esto es importante le doy exit le digo que no eso es para que me cree un shortcut en el desktop yo eso no lo uso y vamos entonces a activar la versión nueva una vez activamos la versión nueva muchas veces cuando vamos aquí funciona lo detecta de igual manera si no lo detecta pues entonces habría que corregir la habría que entonces venir aquí a edit FNIF y corregir el directorio donde está el ejecutable la dirección para que entonces él lo lea desde ahí pero por ahora pues estamos bien una vez que estamos ahí en mi caso se recomienda que estos dos primeros archivos estén seleccionados y en mi caso pues yo siempre lo tengo ahí y lo utilizo y le damos update ahora él va a leer todas mis animaciones todo lo que yo tengo ahí si me equivoco son como más de 8000 y va a crear esos archivos nuevamente eso es importante cada vez que usted instale y desinstale mod de animaciones tiene que ejecutar el FNIF todo mod de animación y hasta el esqueleto que eso es animación si usted quiere remover el mod del esqueleto usted lo remueve de la manera correcta y hace eso este corre el FNIF si lo vuelve a instalar tiene que volver a correr el FNIF yo tengo ahora mismo 8004 animaciones es lo que estoy este tengo hasta la fecha he llegado a tener más pero trato de mantener eso no mucho porque falla el juego una vez ya eso esté ejecutado cerramos y ya tenemos entonces nuestro mod actualizado como le dije de igual forma si él pone un ESP que en el caso del FNIF lo puso yo tengo que entonces venir aquí y darle sort tiene que estar conectado al internet porque esto trabaja con conexión al internet se conecta a una base de datos y reorganiza todos los ESP de acuerdo a la base de datos una vez aquí terminó le damos close y ya entonces le dio la posición según la base de datos de esta forma ya tenemos nuestro mod FNIF Behaviour versión 7.6 debidamente instalado y de paso aprendimos cómo actualizarlo bien el siguiente mod en la lista es el Boris Lion Office Studio como habíamos dicho no tiene ningún tipo de requisito vamos aquí al área de los archivos y lo que hay solamente es para descargar es el mod como tal lo demás son versiones ya viejas estamos en la versión 5.3.1 vamos a descargarlo este mod como tal no no hay que descomprimirlo pero si él tiene un FOMOT que te va a ir guiando este para elegir los pasos eso lo vamos a ir viendo él trae dos opciones de instalación o sea dos opciones este al momento de instalar se escoge una de las dos dependiendo al tipo de de cuerpo que se vaya a instalar una vez lo descargamos pues vamos a proceder entonces a la instalación bien una vez descargamos el mod vamos nuevamente aquí en el mod organizer para proceder con la instalación elegimos el mod le damos a abrir y comenzamos con la instalación como le dije él tiene lo que sería un FOMOT que es lo que te va a ir guiando a través de la instalación y como les había explicado hay dos opciones CV y UNP dependiendo del cuerpo que que queremos utilizar el tipo de cuerpo pues elegimos en este caso pues estamos en UNP porque vamos a instalar el cuerpo PH y UNP esta opción del plugin del race menu es bueno que la tengan obviamente esto requiere race menu eso ya pues lo instalamos lo tenemos para listo para que funcione en el caso de los de los cuerpos que ya trae el body slide estas dos últimas opciones son las animadas las que tienen física pueden elegir cualquiera de las dos yo siempre elijo esta eso requiere el esqueleto que lo vamos a instalar ya mismito y el HDTPphysic extension que ese es el HDTPI 14.28 yo le voy a dejar también ese enlace en la descripción del video porque no ha aparecido como requisito en ninguno de los mods que estamos instalando ahora el cuerpo de BHUNP lo trae ya incluido se trae SMP y HDTPI yo lo que hago es que lo lo deselecciono lo desactivo el que ya yo tengo instalado y uso el que viene ya dentro de del mod de BHUNP pero yo obviamente pues estoy utilizando SMP básicamente le damos Next esto ya lo deben dejar este seleccionado que son los Mesh cuando ven en primera persona y la aplicación de de TextBlend donde pueden hacer algunos cambios y unas cosas en este caso aquí es la la física del UNP Special del cuerpo viene este por defecto si usted no quiere física en el área del belly elige y si no quiere física ninguna pues le da ahí aquí arriba pues se lo dice que no obviamente no tienes que usar tampoco el 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 HDT Physic Extension este si está desactivando como tal la física al cuerpo yo lo dejo en defecto y lo lo utilizo así en mi caso me está pidiendo pues yo lo tengo ya instalado darle otro nombre reemplazarlo o hacer un merge también puedo elegir guardar una copia de seguridad por si algo sale mal si usted no lo tiene instalado pues esto no le va a salir en mi caso yo le voy a replace y una vez termine él me va a crear una copia de seguridad y con esa copia de seguridad que la pueden ver aquí body slide and office studio backup yo eso pues lo lo dejo ahí abro juego lo uso pruebo si está todo bien pues entonces la remuevo ya con estos pasos pues tenemos debidamente el mod body slide and office studio versión 5.3.1 debidamente instalado el siguiente mod en la lista es el mod del esqueleto el xp32 maximum skeleton extended para legacy edition como bien habíamos verificado él tiene tres requisitos dos de ellos ya los tenemos que es raise menu y net immerse override y también tenemos ya el forest new idol instalado vamos vamos ahora al archivo al área de los archivos y aquí lo que tenemos básicamente es el main file está en la versión 4.80 archivo misceláneo que eso es para los los que hacen mod y una versión vieja vamos a proceder a descargarlo obviamos todo esto porque ya lo tenemos una vez lo descarguemos procedemos entonces a instalarlo bien seguimos ya tenemos el mod de xp32 descargado vamos a proceder a instalarlo muy bien en esta parte vamos a seleccionar esto nos está dando unas opciones de física por lo general esta es la que se utiliza este es el HDT physics extension la versión 14.28 que es la que la mayoría de las personas tiene instalado en su juego de Skyrim esto es una versión vieja yo no le recomiendo que utilicen eso tiene su uso pueden leer aquí en la descripción pero no vamos a estar tocando eso eso yo nunca lo he utilizado tampoco he utilizado estas opciones de fake physics básicamente yo estoy en HDT physics extension el 14.28 y aquí sería no física o ninguno y aquí no va a instalar ningún esqueleto pero la opción que queremos es esta el physics extension una vez seleccionamos eso le damos next obviamente si tenemos race menu instalado esta opción si tenemos ease que es el enchance character edition tenemos esto también está esta opción de MCN eso tampoco pues como tal no no lo estoy utilizando la opción que queremos es esta que es uno de los requisitos para que funcione todo yo esto como tal no lo utilizo nunca he entrado en esto y si ustedes quieren experimentar probar lo pueden hacer pero yo como tal pues nunca he tocado o sea nunca lo he utilizado ustedes también pueden probar y ver qué opciones le da y qué cosas pueden hacer en mi caso yo lo voy a dejar así no voy a utilizar eso esto tampoco yo lo utilizo yo utilizo yo tengo las animaciones pero las instaló aparte porque es más fácil para actualizar la esta ya viene incluida en el mod y yo pues no no lo hago si usted quiere hacerlo usted puede seleccionar animaciones de las que están ahí y probar yo en lo personal pues no no hago eso yo las instalo aparte más fácil para actualizar la esto yo tampoco lo utilizo esto ahora mismo pues tiene problemas con aquí mismo que tiene problemas con el sonido yo nada de esto lo utilizo nada de eso pero ustedes pueden probar para efectos del tutorial pues no vamos a limitar a no usar nada de eso para no tener ningún tipo de problema igual tienes aquí también la advertencia de los problemas de sonido después deciden si quieren hacerlo bien yo no tengo este mod instalado si estuviera instalado pues él ya me lo reconoce si ustedes quieren probarlo lo instalan primero y eso lo va a reconocer automático este prácticamente ese mod es para lo que llaman first person view cuando usted juega en primera persona usted puede ver su carácter este hacia abajo puede ver el cuerpo del carácter hacia abajo esto yo no lo utilizo no tengo ese mod instalado tampoco tengo ese mod instalado ya ahí procedemos a instalar el mod vamos a salirnos de las categorías vamos vamos navegar hasta aquí abajo y aquí está nuestro nuestro mod vamos a verificar un momentito creo que vamos a ponerlo en orden de prioridad más fácil bien aquí está el mod esto yo lo tengo en la categoría si no me equivoco de animación vamos a buscar aquí en el filtro si no me equivoco lo debo tener aquí aquí está pero para que me salga tengo que colocarlo en la categoría de animación vamos a ver si lo veo por aquí tengo ya bastantes categorías y volvemos a escribir en el filtro animación esto es otra cosa que ustedes pueden hacer al darle ahí le va a salir todos los mods que están en animación si usted tiene esa categoría por ejemplo yo quiero ponerlo ahí en animación o estoy actualizando el mod del esqueleto lo que entonces en el área del filtro escribe animación obviamente coloca su nuevo mod en esa categoría escribe animación le van a salir todos los mods que están ahí y entonces aquí lo mueve para no tener que entonces como estábamos haciendo que lo encontramos aquí empezamos a subir a buscar para dónde lo podemos hacer directamente desde ahí es mucho más fácil como le dije ya yo lo tengo instalado cuando usted instale este mod tiene que entonces correr el FNIS eso es obligatorio tiene que hacerlo el mod no coloca ningún ESP así que no va a haber ningún problema por ejemplo si yo deselecciono el que tengo y selecciono este que acabo de instalar es el mismo obviamente es la versión 4.80 aquí están los ESP le dije que no y si pone pone este era que ya los tenía este ya había corregido el orden de los ESP y por eso fue que no lo vi al final pero si pone lo coloca estos dos me disculpan esa pero si lo hace pues si no lo tienen instalado y lo instalan por primera vez van a aparecer al final pues le dan aquí a SWORD y tienen que ir aquí a FNIS y correrlo que eso es importante y le dan aquí una vez terminan pues ya entonces tienen este el mod de XP 32 maximum skeleton extended la versión 4.80 debidamente instalado bien el último mod en la lista es el VH UNP Next Generation LE Skyrim Legacy Edition como bien habíamos dicho al principio estos son los tres requisitos ya cumplimos con ellos vamos a ir entonces directo al área de los archivos y tenemos nuestro archivo principal que vamos a estar descargando yo lo tengo ya previamente descargado así que no lo voy a hacer son 814 MB tenemos aquí el área para actualizar de la versión 2.30 a 2.31 y tenemos archivos opcionales que sería el Nevernode para que no si no quieren jugar con el carácter así completamente sin ropa que se vea todo entonces usted utiliza esta opción lo demás son archivos misceláneos y archivos versiones viejas como le dije pues no lo voy a descargar yo lo tengo previamente ya descargado así que vamos a continuar directo con la instalación una vez descarguen el archivo procedemos a instalarlo con el mod organizer bien en el caso de este for mod van a ver que yo voy a voy a estar cubriendo obviamente esto tiene fotos que son explícitas yo voy a estar cubriendo todas esas imágenes porque no puedo mostrar eso así como tal en el canal esta primera parte viene ya todo preseleccionado lo que sería el HDT Physic esto son una lo de lo de la textura del text blend aquí esto tiene que ver con body slide y cosas nuevas que le añadieron al mod eso ya es requisito no se puede no se puede eliminar le damos este next aquí entonces empezamos lo que es el la física SMP que viene incluida con el body slide viene para que sea compatible con body slide si usted no quiere SMP puede ser do not install SMP nosotros vamos a utilizar HDT SMP aquí hay una información que la pueden leer obviamente la física de SMP aunque da un movimiento mucho más realístico y natural va a consumir más lo que sería recursos del CPU y su procesador así que pues se recomiendan computadoras que tengan obviamente procesadores altos no sé yo tengo una i7 por ejemplo con 16 gigas de RAM y 6 de VRAM eso es lo que estoy usando ahora mismo y me funciona bien no tengo tantos no tengo problemas con eso ok pues seleccionamos el HDT SMP para body slide en mi caso yo no estoy no soy europeo le digo que no yo no estoy utilizando esto como tal esto es como es lo que sería que instala la raza que está aquí que es esta la ignore race si usted quiere jugar con este esa utilizar esa esa raza pues lo instala yo en mi caso pues no lo voy a instalar no lo utilizo bien estos son los diferentes tamaños básicamente del área del busto el más pequeño comienza en la A B C D dependiendo del carácter el tamaño del área del busto del carácter suyo pues usted va a elegir yo en mi caso voy a utilizar D bien esta partecita yo no la estoy utilizando ellos te dan opcional una opción para los que quieren utilizar lo que sería el HDTP ves que esto es para aquellos que quieren utilizar el HDTP Extension esto es lo que hace que reduce reduce tres huesos del área del o sea no tres huesos sino que de tres huesos que utiliza coloca utiliza solamente dos en el área del busto este dice que no no remueve como tal el hueso pero limita el movimiento o sea no va a tener el mismo movimiento que con SMP va a tener un movimiento mucho más o sea menos de menor calidad por así decirlo pero si usted confronta algún tipo de de problema si usted quiere probar con esta versión que es 2BBB porque obviamente le quita un hueso al área del busto pues usted lo puede hacer dice que es compatible con todos los cuerpos BHUNP 3BBB este mod trae diferentes tipos de cuerpos así que no no hay que preocuparse por eso porque es compatible también en mi caso pues yo no lo voy a estar utilizando así que lo dejo deseleccionado él trae por defecto varios paquetes de textura tiene el Fair Skin Pure Skin y Demoniac Skin yo por lo general a mi gusto estoy entre Fair Skin y Pure Skin o sea obviamente pues no pueden ver la imagen pero cuando lo vayan a instalar pues la pueden ver y pueden decidir qué paquete de estos tres ustedes deciden instalar yo me voy a quedar con Fair Skin es la primera opción también pueden decidir no instalar ningún tipo de textura esta parte eso puede ustedes deciden que es lo que quieren hacer una variación de colores de esta parte del cuerpo ustedes deciden pues lo que quieran hacer voy a entrar en mucho detalle en eso esto se recomienda que esté seleccionado lo dice aquí es el Habock este vamos a seleccionarlo yo siempre también selecciono esta esta opción que tiene que ver con ciertas partes en la cabeza del carácter que incluyen Habock para los NPC que también le aconsejo que lo dejen instalado ya ahí pues básicamente terminamos la instalación ahora es cuestión la configuración ahora es cuestión de darle install en mi caso yo lo tenía ya instalado así que me va a preguntar si quiere poner otro nombre reemplazarlo hacer un merge y guardar un backup yo pues voy a reemplazar de hecho no lo estoy utilizando ahora mismo estoy utilizando el cuerpo de coco pero lo vamos a activar para verlo este en el juego y demás una vez termina pues como ya le había dicho él me va a dejar obviamente no va a aparecer aquí abajo porque como ya ya lo tengo instalado este ya ese queda automáticamente donde estaba en la categoría y todo este es el backup yo lo dejo ahí pendiente abro el juego chequeo verifico si está todo bien pues entonces lo elimino en este caso pues no tenemos que utilizar el el loot para arreglar los plugins así que pues ya estamos básicamente set ya tenemos todo instalado ahora es cuestión de abrir el juego y verificar que todo esté bien de vuelta a la página del mod el nexus mod aquí hay una información que tenemos que tener consciente tenemos que leerla y tenerla consciente aquí él hace una advertencia el creador del mod y lo que está diciendo es que no utilicemos el hdtsmp para los npc que se utiliza solamente para el carácter de lo contrario puede haber lo que le llaman fps drops o sea que caen rápido los fps o cdt también da una información por si acaso quieres aprender un poco más acerca de lo que es la relación que existe entre hdtsmp y el hdtsmp y t bvp etc él provee un enlace con una información que la puedes ver este es el enlace para la versión se y aquí hay una información también importante porque este mod primeramente se hizo para s ahí funciona bien pero para le tiene limitaciones hay limitaciones porque lo que es hdts fps extension y s mp no interactúan hay limitaciones esa cosa pues no las voy a estar tocando son unas limitaciones en específico no lo voy a estar tocando ahora pero tienen que ver también con contenido adulto estos son los diferentes cuerpos tienen el base el base body que es el 3BBB tienes este cuerpo que es física extension el SMP el TBBP y el BBP y otras más lean todo esto deben leer toda esa información para que se orienten este no va a estar entrando mucho acerca de esto porque vamos a ver todo eso en body slice este como se crea el cuerpo y demás pero esta información siempre leanla si tienen algún tipo de duda o algo pues me pueden en los comentarios preguntar en el caso de cómo utilizar la física este hay dos maneras ¿verdad? que podemos utilizar la física para que funcione es utilizando CBPC en el caso de Special Edition o el HTT SMP por ejemplo hay que crear la física o los mesh ¿verdad? que tienen la física para la colisión utilizando aquí el el body slice eso lo vamos a ver tenemos que crear para nuestro jugador tenemos que elegir este archivo y crear la física para nuestro jugador este archivo no bhunp3 bbb collision armor SMP player utilizando nuestro preset eso lo vamos a lo vamos a ver exactamente cuando vayamos a abramos el body slide y empecemos con los pasos básicamente estos son los los pasos tenemos que hacer una búsqueda utilizando esto bhunp3 es bbb o 3bbb collision decidimos entonces lo que habíamos hablado del tamaño hasta el D cuál vamos a decidir para los NPC y el que es solamente para el jugador ya esto es en el MCN en el juego cuando abramos el MCN vamos a encontrar esto y aquí podemos entonces activar cambiar por defecto el slot en donde viene podemos también hacer lo mismo con el área de los NPC estas son básicamente las teclas el número 6 y número 7 para activar y desactivar y el signo de suma para activar y desactivar la física del área del busto para el carácter eso lo vamos a ver un poquito mejor en el juego bien vamos a comenzar con la configuración del cuerpo BH ONP en Body Slice y aquí en la página del mod nos dice que en Body Slice hagamos una búsqueda de esto el BH ONP 3 BBP Collision vamos a copiarlo cuando hagamos la búsqueda nos va a aparecer esto que está aquí diferentes tipos de física para los diferentes tipos de tamaño de busto femenino y nos va a aparecer también la física para nuestro carácter vamos vamos a ir a body slice abierto y vamos a pegar aquí en outfit filter vamos a pegar lo que copiamos de la página y luego vamos a ir aquí ok vamos a eliminar esto de search for ahora bien como les dije pues aquí están las diferentes físicas incluida la del carácter esto es para el área del busto como ya lo había dicho la 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 B la C la D esas letras significan el movimiento de acuerdo al tamaño del busto la A significa el tamaño más pequeño y la D más grande se pueden utilizar todas no importa el tamaño lo que pasa es que va a cambiar el movimiento o sea si yo tengo un carácter femenino en este caso esto es para los NPC si yo tengo un un follower por ejemplo un seguidor y es femenino obviamente y la física que le corresponde es la D por el tamaño obviamente del busto pero yo utilizo la A se puede pero el movimiento va a ser menor eso es lo que hace eso lo vamos a ver en el juego aquí lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y crearlos cada uno vamos a lo vamos creando hasta que también hagamos creemos la física para nuestro carácter esto es importante porque si esto no se hace no va a funcionar esta es la de nuestro carácter bien ya tenemos entonces creado la física vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver ahora las opciones de cuerpos que tenemos comienzan desde aquí BHUNP3BBB este es el cuerpo base por así decirlo y estos son todos lo que hay bien lo que ellos recomiendan lo que recomienda el creador del mod para esta versión LE pues como el mod en sí se hizo para SE y tiene limitaciones en LE recuerden que la física lo que es el HTTP el HTTP Extension 14.28 y el SMP no interactúan eso no se lleva si pueden estar coexistir las dos en el juego dependiendo del procesador de su computadora hay un video yo tengo un video que es para eso su procesador tiene que tener una instrucción en específico este para que pueda permitir las dos físicas de lo contrario no va a funcionar tiene que usar solamente el HTTP pueden usar entonces las dos si el procesador de la computadora lo permite el CPU pero este en algunas cosas no van a interactuar PI y SMP no va a funcionar pues entonces ellos recomiendan el creador del mod recomienda que no se utilice ningún cuerpo ADVANCE podemos utilizar TBBP BBP quizás podríamos intentar con 3BB yo voy a yo voy a utilizar el TBBP que es el que yo tenía ya elegido ustedes pueden hacer pruebas no hay ningún problema para que ustedes sepan lo que están haciendo entonces ustedes pueden dedicarse a probar diferentes cuerpos a crear la ropa a crear la ropa y las armaduras que tengan para ese cuerpo y entonces proceden a hacer pruebas y demás lo importante es que sepan cómo instalar todo una vez que tenemos entonces el cuerpo que queremos aquí en Outfit Body en Preset tenemos que tener el preset que nosotros creamos para nuestro para nuestro carácter para eso es todo esto para eso es todo esto aquí está todas las partes del cuerpo y aquí yo las voy creando me voy dando la forma al carácter este es el preset después que usted lo hace usted lo guarda le pone un nombre aquí que usted le quiera poner yo por lo general estas opciones las elijo las escojo y entonces lo guarda y ese obviamente es la forma del son las medidas del cuerpo de su carácter cuando vayas a crear entonces toda la ropa debe estar seleccionado el Build Morph que esto se instaló cuando se instaló Body Slice esto en Rage Menu cuando vamos al juego y le damos a la consola de comando que es la letra que es la tecla tilde que está debajo de Escape y escribimos Show Race Menu vamos a ver esto ahí usted puede hacer más cambios en el cuerpo y la ropa se adapta esto básicamente es para que la armadura y la ropa se adapten no se rompa no ocurra el clipping que es cuando el cuerpo se ve este se ve a través de la ropa porque el la ropa se ese mesh se rompe entonces cuando vayamos a crear este nuestro armadura pues podemos aquí a Bash Build y esto lo que hace es que crea todo de golpe todo lo crea completo de golpe si queremos ir uno a uno podemos ir también uno a uno y ver todos los cambios y demás que hay pues lo que vamos a hacer ahora es crear el cuerpo y ya pues tenemos la física nuestro cuerpo creado vamos entonces ahora a crear toda la ropa a adaptarla este a ese cuerpo y a ese preset aquí por ejemplo vamos a buscar el cuerpo que escogimos que fue BH, UNP, TB, BP esto ya son mods que yo tengo dependiendo de los mods que usted tenga pues le va a salir algunas opciones dejamos los pies de BH, UNP las manos de BH, UNP esto yo no lo instale en el race mode por lo general pues yo lo dejo ahí y aquí pues ya estos son ropas que yo tengo eso pues va a variar de acuerdo a lo que cada uno tenga este por ejemplo aquí hay mothers por ejemplo Yorkson incluyo aquí ese E también pues si estamos en el E pues elegimos entonces el de arriba por lo general ya eso viene lo detecta automáticamente y lo selecciona si no pues usted lo hace igual aquí en Melodic incluye dos versiones de UNP y CBBI él si no me equivoco no trabaja BH, UNP trabaja UNP pero el cuerpo que estamos instalando tiene compatibilidad pues en este caso pues utilizamos este que no lo dice BH, UNP ni UNP pero por defecto reconoce que estamos el bodyguard cuando lo instalamos lo instalamos para UNP cosita que hay que estar pendiente luego de eso le damos ok y esperamos yo tengo 791 mod que tiene que crear así que va a tardar un poquito una vez terminemos vamos entonces este abrir el juego para ver entonces allá la configuración en el MCM y lo que le dije de de los diferentes tipos de de física de acuerdo al tamaño del área del busto en el carácter femenino bien una vez en el juego nosotros vamos a ir a oprimir la tecla de escape y vamos a ir aquí a mod configuration y vamos a ir a BH, UNP 3 BBB AROM aquí vamos a ver dos menús o dos secciones una es la del player y otra es la del NPC en el player tenemos aquí tenemos dos opciones para nosotros activar y desactivar la física la de SMP puede ser a través de un spell o puede ser a través de una de una tecla un hotkey en este caso la tecla es el signo de más aunque ustedes ven que dice así NP es el signo de más ustedes oprimen el signo de más en el teclado y entonces activan y desactivan la la física o si no quieren usar eso y quieren irse por un espejo lo pueden hacer también esto básicamente es el slot donde viene cargada la física por defecto es el 50 tienen también otras opciones opción 1 y 2 y esta opción pues si están usando el mod de Divide Devices en el caso del NPC básicamente es lo mismo con la excepción de que hay varias varias físicas de acuerdo al tamaño del área del busto por ejemplo podemos también si no queremos utilizar las teclas por defecto que es el 6 7 8 y 9 podemos también utilizar un spell lo mismo cada cada slot viene por defecto en el 50 y también tenemos la opción de 48 51 y si estamos utilizando el mod de Divide Devices esto lo vamos a ver más bien cuando como esto compete al NPC lo vamos a ver más bien cuando busquemos un follower y hagamos las pruebas pero por ahora vamos a trabajar aquí con el carácter vamos a cerrar aquí un momento y ahora si yo por ejemplo me voy en sneak ven que esa área del cuerpo no tiene física a diferencia de esta área que si tiene física esta área si la tiene pero aquí no que pasa ahora mismo si yo entro al inventario yo no tengo yo lo que tengo solamente es la estos tres tres mods nada más lo que me refiero es que yo puedo abrir aquí el Add Iron Menu y buscar aquí dentro del ESP del mod de BHUNP y aquí están todas las físicas desde el tamaño uno A hasta estos objetos de la P básicamente nosotros estamos en los NPC están aquí lo que me refiero es que yo no necesito sacar una de aquí y cargárselo a mi carácter no es necesario por ejemplo si yo oprimo la tecla de más ya hay carga el S&P ya podemos ver que tiene movimiento o sea que no tienen que entrar al abrir Add Iron Menu y este copiar uno de los de la física y ponerse ya lo trae ahora si ustedes quieren hacer pruebas por ejemplo con la A la B la C la D aunque eso compete a los ejemplos si ustedes quieren hacer pruebas pues los pruebas lo pueden intentar también por ejemplo vamos a vamos a hacer una pruebita y vamos a oprimir la Z vamos a ir aquí vamos a ver si tenemos si tenemos suerte por ejemplo vamos a escoger como yo estoy en el slot 50 vamos a ver un ejemplo de la A de la B de la C esta D pues ya se supone que yo entiendo que esa es la que debe tener ya por defecto porque fue la que yo escogí cuando instale el cuerpo ahora lo que vamos a probar ahora es si al yo asignarle por ejemplo la A vamos a ver si se puede si no se puede pero vamos eso es lo que quiero ver si vamos a quitar el S&P vamos a asignarle la A ahí lo cargo vamos a activarle de nuevo el S&P y lo que quiero ver es si verdaderamente cambia el movimiento del boost o si sigue siendo el mismo que yo instalé por defecto que era el D vamos a quitar ya debe estar deseleccionado ok vamos a activarlo nuevamente ahí está activado quiero entrarle un momentito de nuevo aquí quiero ver algo no está seleccionado nada por lo visto no tiene aparentemente ningún efecto eso el movimiento sigue siendo el mismo aunque yo le cargue por ejemplo este que el movimiento es mucho más limitado aunque yo se lo cargue ahora ahora lo estoy viendo míralo aquí si yo se lo quito ok ya estoy entendiendo ya estamos viendo algo esto nunca lo había hecho él tiene por defecto el D que fue el que yo escogí cuando instalé el cuerpo ese ya lo tiene por defecto yo se lo puedo quitar y se lo puedo poner si yo le cargo entonces este el objeto A que limita el movimiento a uno menor porque es para un tamaño más pequeño de esa área del cuerpo no tengo que activar ni desactivar o sea vamos a quitarlo nuevamente porque si no lo quito no lo va a coger ok ahí lo tiene ya lo tiene no tengo que activar ni desactivar simplemente con ponerlo ya lo tiene ahora podemos ver que el movimiento está más limitado si vengo aquí el B ya el movimiento debe ir aumentando vamos a ir con el C ven que el movimiento ya va cambiando y el D esto no lo había intentado estoy haciendo pruebas anoche pero con básicamente con los NPC pues ya saben cuando instalamos el cuerpo por defecto ya él tiene el que elegimos en mi caso yo elegí el D porque obviamente mi carácter pues lleva el D pero si queremos limitar entonces el movimiento lo que hacemos entonces es que usamos Add Item Menu para entrar al ESP del mod y podemos entonces seleccionar las opciones de la ala D hay otra opción allí que es la P vamos a ver que nos da esa opción vamos a coger el 50 vamos a ver P si no veo nada del otro mundo pues lo imagino que ese era el que correspondía a Diviud Devices ya ves puede ser que ese que corresponde a Diviud Devices si pasa que ese mod yo no lo estoy utilizando este nunca nunca me ha gustado ese tipo de cosas pues ya saben este cuando instalamos el mod elegimos el que queremos la física que queremos elegimos la D porque en el caso de mi carácter pues lleva la D para que el movimiento vaya acorde con el tamaño del área del punto pero si queremos limitar el movimiento ya saben Add Iron Menu oprimen la Z que es la letra por defecto entran y eligen cada una de las opciones ABCD pues ya vimos que como que no hace nada y entonces no tienen que activar y desactivar simplemente ya está puesta y el movimiento ya entonces es menor si acaso no les gusta el movimiento que eligieron esto les puede ayudar a no tener que salirse de juego que ponerse a reinstalar el mod simplemente hacen ese cambio acá bien lo otro que vamos a ver sería lo del spell si nosotros no queremos entonces utilizar la tecla de suma porque quizás está comprometida con otro mod simplemente venimos aquí elegimos Add Player 3BB Physic Toggle Spell nos salimos y entonces eso lo que hace es que lo debe instalar entonces por aquí un spell míralo aquí eso funcionaría con la letra Z vamos por ejemplo a quitar vamos a quitar por ejemplo esto ahora mismo no tenemos oprimimos la Z y ahí está ven? hay que en la parte de arriba izquierda dar la información ahí dice no SMP hay un sonido dice no SMP no tenemos movimiento player 3B SMP mode tenemos movimiento bueno en lo que competa al competir perdón mejor dicho al carácter eso es lo que tenemos ahora lo que vamos a ver es en el caso del MPC como entonces funciona la física en el área del busto en los carácteres femeninos bien en el caso de los MPC yo tengo aquí el A-Sigrid esto es una copia que yo hice del carácter del carácter de Sigrid que está en Riverwood para poder hacer la prueba bien igual más o menos que en el en el caso del carácter por ejemplo si yo entro a esta área donde dice Equipment vemos que aquí no hay nada con relación a los a lo que sería el Havoc el S&P los diferentes tipos de tamaño y movimiento que van de la A a la D ahora mismo como podrán ver ya tiene activada la física esa pues corresponde a la que yo elegí que era la D si yo oprimo el botón de suma obviamente pues aquí esto no no va a hacer nada porque eso corresponde a mi carácter eso básicamente es para el mío como ya hemos dicho lo que corresponde a los NPC es del 6 7, 8 y 9 por ejemplo yo voy a oprimir el 6 una sola vez y vuelvo y lo oprimo otra vez cada tecla te da la oportunidad de oprimir dos veces una vez para activar ese MP y una vez para desactivar ya aquí no tiene ese MP no está activado yo vuelvo y lo oprimo y ahí está activado eso es lo que corresponde al tamaño A eso va a limitar el movimiento de esa área igual que vimos en el carácter por ejemplo yo vuelvo a oprimir desactivo voy a ver ahora el 7 ahí activo el 7 lo que sería el B y ese movimiento igual que allá en el carácter comienza a aumentar vuelvo lo desactivo voy para el 8 vean que arriba en la izquierda va diciéndole cuando está activado o desactivado oprimo el 8 está activado ya el movimiento es un poco más lo desactivo voy al 9 está activado lo desactivo eso es lo que corresponde a lo que es el uso de las teclas del 6 al 9 recuerden que el signo de suma no va a funcionar aquí porque eso corresponde al player al jugador a su carácter 6, 7, 8 y 9 para los NPC se acercan hasta que salga el nombre que ustedes pueden hablar le oprimiendo la tecla E y ahí activan y desactivan ya saben oprimen una vez para activar una vez para desactivar 6, 7, 8 y 9 en cuanto a los spells venimos aquí a mod configuration y vamos a buscar entonces los spells seleccionamos y nos salimos ahí ya entonces él está añadiendo un spell por cada uno de los tamaños de la A a la D vamos a venir aquí y lo que tenemos que hacer es por ejemplo si queremos comenzar con la A comenzamos con la A recuerden desactivar con anterioridad el que tenían por si acaso tiene algún problema entonces ya tenemos el A seleccionado lo mismo nos acercamos y procedemos entonces a utilizar el spell pues ahí lo tienen ahí activó vamos de nuevo ahí desactivó ok vamos a probarlos todos vamos para la B activó desactivó vamos para la C activó vean que obviamente el movimiento ya es cada vez mayor y ahí desactivó vamos para la D es el último activamos y desactivamos bueno de esta forma prácticamente es que es que podemos trabajar lo que sería el el S&P o sea una vez tengamos un follower ya sea que descargamos algún mod o hacemos lo que yo hice que hice una copia por ejemplo yo tiendo a hacer eso que si me gusta algún carácter yo utilizo el extension este mod el extensive follower framework voy a settings y recluto el carácter entonces una vez yo lo recluto cualquiera yo tengo este menú circular y yo puedo hacer cambio por ejemplo voy a command yo puedo la importancia la residencia combate le puedo poner spells puedo hacer una serie de cosas pero eso es otro video una vez ustedes tengan su follower el que sea pues entonces pueden trabajar con eso lo que noté que no está funcionando yo tengo el mod de remodeled armor para bhunp por ejemplo yo no sé si todavía tenga la ropa de ella original vamos a ver si de caso ya la tengo si mirala aquí yo creo que era esta no esta se la voy a se la voy a asignar vamos a ver si podemos ponérsela quiero que noten algo ahorita yo hice la prueba y no me funcionó como tal por más que intente hacer los cambios no me funcionó vamos a quitarle esto ya no lo va a necesitar y esta es la ropa original de ella ahora mismo yo ahorita hice una prueba y no me funcionó vamos a empezar con la tecla 6 este es el mod de remodeled armor vamos a empezar con la tecla 6 lo colocamos y lo quitamos ven que no funciona vamos a ir al spell aquí puede ser que tenga un poquito de problemas vamos a grabar primero porque muchas veces cuando lanzo el spell le remueve la ropa vamos a ver si no tenemos ese problema ok bueno por lo visto no lo hizo ahí se supone que está activado ahí se supone que está desactivado pero ven no funciona eso fue lo que noté en el día de ayer que estaba haciendo unas pequeñas pruebitas que con el mod de remodeled armor obviamente el vh unp viene también para cv no está funcionando pero si funciona con la ropa este que yo le asigne ustedes pueden también crear un cuerpo en vh en si quieren darle una ropa en específico crean la ropa con ese cuerpo y después vuelven y crean el cuerpo suyo vuelven y lo lo crean eligen el preset suyo vuelven y lo crean y en el juego buscan la ropa y se la asignan va a tener el cuerpo que usted creó si quiere un cuerpo diferente al suyo pero eso son creo que tengo un video donde yo modifique un carácter y ahí yo explico esas cositas pero nada no quiero salir mucho del tema esto es lo que podemos hacer en cuanto al player y al npc con el vh unp ya vimos la instalación de todos los mods sus requisitos y los requisitos de los requisitos su configuración y luego la instalación del del cuerpo vh unp y como entonces trabajar la física tanto para el carácter como para los npc el próximo video que puede salir sería la instalación del cuerpo de coco ese cuerpo ella es también vh unp y ella lo requiere para las armaduras yo tuve problemas con la armadura de sucubus en el cuerpo de vh unp de unp next generation este mod que estamos trabajando se dañó no no me funcionó pero cuando instalo el cuerpo de coco funciona bien porque es un requerimiento de la armadura pero bueno hasta aquí el tutorial espero les funcione dudas preguntas en los comentarios vean bien el video si entienden que se puede mejorar si hubo cosas que no no abundé o no o no toqué estoy tratando de ser conciso porque puede llegar a confundir un poco hay muchas más cositas que se pudieran hablar se pudiera abundar pero puede confundirse estoy tratando de ser lo más conciso posible para que entonces vayan directo a esas cositas y lo puedan lograr pero tú das preguntas en los comentarios y me dejan saber cómo les va y nos vemos en la próxima gracias